Voy a ir rumbo a aquellas montañas de arriba, aquí con los amigos, saluden amigos, Helmer va bien armado, Brian va, pero ahí con su equipo de trabajo. ¿Qué pasaría si arregla este caballo ahorita? Mira, no pasaría, yo no pasaría. Ah, ajá, él se pasaría porque se iría, va, ajá, vos hasta ahí llegarías. Ay, yo no sé cómo lo vas a hacer ahí, el caballo va a buscar el camino. Sí, vámole. Sí, agarré bien de la pareja. No hombre, sí, agarraste de la pareja. No creo yo que a eso le tengas miedo, solo el caballo es que va a bajar ahí. No te vayas a ir de frente ahí, vos. Mira la carita que bárbaro. Qué bárbaro. Eh, hoy ya encontramos la debilidad del misateco. Andar a caballo. O sea, hay que no decía que ya estaba acostumbrado a andar a caballo, pues no era así. No, 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 no. Sí, no, no, no te vayas a caballo. ¿Te ayudas? ¿Cuál es igual que yo? Ajá ¿Mang? ¿Por qué? Fíjate que no se vos pero... Yo creo que no es tan bueno Pero si ya están sazones Aquí, si ahí va recto Creo que no se ve mucho por la Contraluz Ya te paso el susto Si, ya Bueno, no acaba yo creo que no Si, ya Bueno, no acaba yo creo que no Vamos para arriba Vamos para arriba Si, vamos para arriba Allá al tope Al tope de la izquierda El cerro, si Si, allá vamos Vamos No, vamos a llegar cerca Pero no vamos a ir Vamos para allá Te pague sin aguante Sinceramente Si, pues si es que Ellos han salido para Para... Para cargas y todo Para cargas Bueno, vamos a seguir el camino ¿Cuánto vas? Vos vas tranquilo ¿Por qué no vas caminando? Me duele la pierna Si, es como si es muy cerca Ah, o sea De lo largo de la pared O sea, andi que mueve Ah, ya entendí Si, si, si No, no No, no, no No, no, no No, no ¿No? No, no ¿Y a él le gusta andar buscando leña? No, es que No, es que No hay mucha gente Bueno Tal vez En un tiempo que Ellos vivían aquí Como así Ah, pero si Lo típico Era ir con el muero Y para el terzo leña Hacer A ver Sí. Tiene que... Sí, todo esto para arriba. Sí. Marañones empiezan a haber. No. 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 Sí. Hasta allá. Bueno. No, yo solo creo que podría subir. Si, ya están empezando para que pudiéramos hacer la cosa del jabón, vamos. Cuidado con... No, pues es que son buenas, yo me acuerdo que sí se comen. Si, ahora sí. Ajá. Y dada con... Ya se me canso y yo me canso. Pobre animal ya no aguanta con vos. Será que... Como se va cansado. Vamos a ver. Y a mí esta parte de aquí, es que venga, mire, como es de estrecha. Esto es para alguien así delgadito. Ajá. Pobrecito Pancho, ya necesitas descansar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está perfecto. Lo tengo que hacer con todo jino. Ahora porra De la plancha Bárbaro Bárbaro No Bajaron bastante tiempo Por eso es que Le dieron descanso Acabar con esta Mis hermanos mayores Que le ayudaban A mi papá de Brian Entonces hacían todos Bonitos de ahí ya me acuerdo yo Los secos ni una vez han ido ahí a sonarla Sonarla adentro Sonarla adentro por la barra Por ahí se hacen una planada así Si Ahí ni ganas de trabajar tanto Mucho Perra Necesita perra No 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 . no les voy a dejar todo, pero les voy a dejar unas ciertas partes del video y pues si ustedes las vieron solo vean el esfuerzo que hay que poner en el campo para poder recolectar un poquito de leña en el siguiente video ustedes van a ver como ellos van a picar, van a montar la leña aquí en el aparejo de Panchito que es la misión primordial que trae Elbert para poder bajar un poco de leña así que sigan viendo la siguiente parte espero que de igual forma vayan y apoyen a Elbert en el canal los días de El Salvador y nosotros venimos cansados señores y eso que venías a caballo señores señores, así breve les comento de mi hay un montado acá pero créanme que me duele me duele todo esto así de las piernas así siento que me tiemblan entonces no se despeguen y esperen el siguiente video gracias por hacerlo ahí gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video